Muy buenas noches, tardes, Diego. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué noche tan especial nos espera? Estoy muy contento, muy feliz, porque los de informativo sabes que nos gustan dar buenas noticias y aquí hoy va a haber una buena noticia. Es que mucha gente, siempre con las medidas de seguridad, nos vamos a reunir para volver a disfrutar de un espectáculo de la música y disfrutar de la televisión. Con lo cual, estoy muy contento, muy feliz. ¿Recuerdas cuando te comunicaron la noticia de que ibas a presentar la gala de clausura? ¿Qué es lo primero que pasó por tu cabeza? Pues mira, pasó por mi cabeza que al final, como profesional, estamos tocando casi todos los palos, porque voy para el telediario del fin de semana, yo soy un tío de informativos, soy un profesional de informativos, y al final esto es un show, no deja de ser un show donde va a haber música, donde va a haber baile, donde va a haber humor, mucha emoción, que en informativos ya sabes que estamos más contenidos. Y al final dices, bueno, pues no quería ser alguien todoterreno, pues esto es una gran oportunidad, con lo cual, allá vamos. Oye, y sobre todo con público, ¿estarás deseoso de ver aquí a la gente en movimiento? Claro, 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 cerca de mil personas se pueden reunir aquí, y sobre todo el público de Vitoria, que tanto nos da a lo largo de la semana, a lo largo del año, que el año pasado no pudimos hacer la gala con público, y es como devolverles en este lugar tan grande, creo que en los 13 años de historia de las galas, no ha habido en un sitio tan grande como este, con lo cual, es una manera de devolverle al público de Vitoria toda la pasión que muestran a lo largo del festival. Te dejamos que vayas a prepararte para la gran noche, te vemos en un ratito. Muchas gracias. ¡Gracias!